La Pensión Francia ofrece habitaciones con baño compartido, en el céntrico distrito del Born de Barcelona. Está a 150 metros de la Estación de Francia y a 250 metros de la Parada de Metro de Barceloneta. Gracias a la céntrica ubicación de la Pensión Francia, podrá ir a pie a la Catedral y a la Playa de la Barceloneta en 10 minutos. El Museo Picasso está a 5 minutos a pie. El bonito Parque de la Ciutadella está a 300 metros. Todas las habitaciones de la Pensión Francia tienen calefacción, suelos de baldosas y lavabo. Son luminosas y tienen un ventilador. En la mayoría de habitaciones se puede añadir una cama supletoria. Hay un mostrador de información turística y recepción 24 horas. A unos pasos hay muchos restaurantes, bares y tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.